Así que entre tú y Arroyo, ¿pasó algo? Sí, nos liamos. ¿Así que hubo sexo gay? Heterón no fue. Ya. ¿Y te corriste? ¿Qué? Papá, por favor, que no salga de aquí. No se lo contaré a nadie. ¿Qué es eso? Es el acuerdo de divorcio. ¿Te importaría revisarlo luego? Sí, eh... lo siento. ¿Ya has tenido tiempo de echarle un vistazo? Prefiero arrancarme la tirita de un tirón. Bueno, después de 35 años, más que una tirita, parece mi propia carne. No podemos hacer esto juntos. Hola, papá. ¿A dónde vas? A Tulum. Nosotros nos vamos a Tulum este fin de... a la despedida de Nick. No sabía que os ibais allí. Con todo lo que estás pasando, así das una imagen algo patética. Qué interesante yo. No, yo no me veo así. ¿De qué va esto? Me dijo que tenía un billete. ¿No le pediste que lo cambiara? Claro que sí. Y me dijo que lo haría. ¿Se sabe de la pareja de 90 años que se divorcia? El abogado les dice, tienen más de 90 años, ¿por qué ahora? Y contestan, estábamos esperando a que se murieran nuestros hijos. Te has rodeado de un grupo de personas estupendas. Es una despedida de soltero, no el cumple de tu hija pequeña. Salvo Lowry. Es un tipejo raro y de lo más desagradable. Cia y yo hemos roto. ¿Vosotros tampoco sabíais nada? ¿Cuántos hijos tienes, Peter? Tengo dos hijos. ¿Y tú? Ninguno, no tengo. Nunca me he casado. Has hecho bien. A medida que os hagáis mayores, os costará encontrar tiempo para veros. Pero es algo que merece la pena. ¿Os sabéis el de la pareja de 90 años que se divorcia? Esperaron a que murieran sus hijos. Tu madre y yo vamos a divorciarnos. Espera, ¿a qué? Voy a dejarla. ¿Por qué? El matrimonio es un coñazo y yo ya no aguanto. Es una idea pésima, papá. ¿Qué parte de no me interesa una mierda tu opinión es la que no entiendes? A ver, ¿crees que vas a estar mejor solo? ¿Quién dice que vaya a estar solo? ¿Hay otra mujer? Por el momento no, pero creo que aún me quedan 30 años buenos. 20, 25. Tendrías 110. Aunque no te lo creas, las mujeres piensan que soy atractivo, que soy gracioso y que tengo mucha labia. No seré joven, pero aún tengo una oportunidad para encontrar el amor. ¿Qué pasa con mamá? ¿Y conmigo, Peter? ¿Acaso hay alguien a quien le importe que yo sea feliz? ¿No llevas puesta la alianza? No. ¿Dónde está? En un cajón. La metí en un cajón. Ya. ¿Por qué no la sigues llevando una temporada hasta que te des cuenta del enorme disparate que vas a cometer? No soy nada impulsivo. Lo he pensado largo y tendido y la verdad creo que tiene cierto mérito. Es una decisión muy valiente. ¿Valiente? Pues sí, valiente. O que yo sepa, no dan medallas por abandonar a la gente, papá. Esto no es ninguna batalla, Peter. Papá, por favor, por favor, no lo hagas. Ya eres mayorcito, lo soportarás. Sería mejor aplicaros la eutanasia a los dos. El problema lo tienes tú. Aplícatela a ti mismo. Qué bonito, papá. Qué bonito. ¿Por qué no la sigues llevando a la gente, papá. ¿De qué va esto? No, no lo sé. ¿Es una especie de broma? No, no debería estar aquí. Porque de verdad no estoy de humor, tío. ¿Tú no sabías que venía? No. Me dijo que tenía un billete, que había reservado el viaje sin saber que estaríamos allí. ¿Qué? Sí, y también que se lo había dicho el abuelo. ¡Pero si no puede hablar! Lo sé. Yo te digo lo que hay. ¿Y no le pediste que lo cambiara? Sí, y me dijo que lo haría. ¿Crees que yo lo quiero aquí? ¿Dónde se aloja? No lo sé. Con nosotros no. De nuevo, darte las gracias por invitarme. No tenías por qué hacerlo. Bueno, un poco sí. No, la verdad es que no. Con qué gracias, Nick. Nicky, eres un hermano fantástico. Has organizado todo esto. ¿Podemos seguir con los vaciles? Es una despedida de soltero, no el cumple de tu hija pequeña. Lowry, cállate la puta boca, ¿vale? Cállate ya. Ya, me callo, me callo. Gracias. Vale. El joven Nicolás. La alegría de la huerta desde que nació. Fue todo un reto como padre. Era mucho más listo que su madre y que yo, desde el mismo día en que vino al mundo. Recuerdo que su profesora de la guardería nos hizo ir un día para decirnos que era demasiado listo para estar allí. Vaya. Después pasó a primero y sus profesores también nos llamaron para decirnos exactamente lo mismo. Cuando eres padre, intimida bastante que los profesores de tu hijo no paren de decirte que es un genio. No queríamos cortarte las alas, pero nos preocupaba cómo te afectaría socialmente adelantarte dos cursos. Aunque ahora, viéndote aquí arropado por tus amigos, creo que tu vida social en absoluto se resintió. Te has rodeado de un grupo de personas muy válidas. Bueno, salvo por Lowry, claro, al que nunca llegaré a entender. Es un tipejo raro y de lo más desagradable. ¿Tienes muchos rollos? Lo intento. Acabo de salir del armario, así que ahora a todos modos. Es verdad. Sí, ya me enteré. Enhorabuena, me alegro, tío. Gracias. De nada. ¿Siempre supiste que eras gay? Sí, desde los 10 años o así. Aunque, como todos lo comentaban a mis espaldas, desde que era pequeño quise demostrarles que se equivocaban. Ya. Sí. ¿Tú siempre supiste que eras hetero? Creo que el privilegio de ser hetero es no tener que planteárselo, ¿entiendes? Puedes cometer errores y llevar una vida del montón. Sí. 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 Aunque, en primero, pertenecía a un club sexual masculino. ¿Qué es un club sexual? Pues cinco chicos metidos en una cabaña que había al fondo de la clase. Fingíamos que era un club de lectura. Nos metíamos dentro con libros. Y ahí, en mitad de la clase, nos hacíamos mamadas. Vaya. Recuerdo salir de allí e ir al recreo con unos empalmes bestiales. ¿Bestiales? ¿Por qué? Porque a esa edad no te corres, así que se queda todo dentro. Era un club de edging. ¿Qué es eso? Es... Masturbar a alguien a punto de llegar al orgasmo... Ya sé lo que es el edging. ¿Nos podríamos enterrar juntos? Peter. Es normal pensarlo. Mira dónde estamos. Lo será para ti. ¿Sales con algún hombre? Quiero saberlo. No es el momento ni el lugar. Joder, me hablas como si fuera un paciente. No como tu marido desde hace 35 años. Sí, he tenido unas cuantas citas. ¿Estás saliendo con alguien? He venido aquí para ayudarte a decidir qué hacer con los restos de Simon. No quiero discutir delante de los chicos, ni resucitar nuestro matrimonio. Ya vale. Vale, pues, dame un minuto para pensar.